A ver, puede ser esta, 7 minutos 39, 7 minutos 40, va a levantar el centro Romagnoli con pierna derecha, otra vez indicaciones, denustó, advertencias, ahí va a caer el centro en el área del chino Zaja, le pegó Romagnoli, muy bajo, le quedó a Correa, enganchó, Angelito, se cayó, no pasó nada, le revienta, sabe el hit, le quiero conocer los suplentes, primero la tiene Nacho Piatti, ahora sí, el centro de Piatti, el cabezazo de Correa, quedó la pilota blanda, gol, 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 gol de San Lorenzo, de San, de San, de San Lorenzo, de San Lorenzo del Mauri de Blandi, empieza a pagar con goles el número 9, que en realidad tiene la 22 en la espalda, aparece Lesboca, con una ensayo, una media tijera, le rompió el arco al chino Zaja, esa pelota que le quedó picando ahí, y el Nicolás Blandi no duró, ensayó una media tijera, con la pierna derecha, le pica el suelo, nada que hacer para el chino Zaja, a los 8 minutos del primer tiempo, al Lorenzo 1, Racing 0, y qué suerte, señor relator, que se quedó aquí, no bajó, a preguntar abajo el suplente, el primer cabezazo, medio piciado, el Valdés, que con gran autoridad, no se fue a descender, se quedó a ver qué pasaba con el lateral y con el centro, hizo presencia en el área, y generó, después que ese rebote y esa pilota bombeada, le caiga a Blandi, una pirueta terrible, media tijera, media chilena, en una maniobra terrible de Blandi, porque no era fácil agarrar una pelota que bajaba de semejante altura, arregló muy bien ese desperfecto, y esos metros de altura, el jugador ex Boca, y ex Argentino Junior Blandi, con una pirueta, hizo vibrar a todo el público de San Lorenzo, muy bien, la del 22 de San Lorenzo.